El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que ya se inició con el conteo voto por voto para elecciones legislativas. Carlos Saad expresa que como arena se retiran a continuación más detalles. Los magistrados suplentes ya decidieron decir que ellos se apartan de este proceso es porque hasta ellos saben del fraude que ha habido acá. Ellos saben de las cochinadas que estos magistrados han hecho, los propietarios. Y pues nosotros como partido no vamos a avalar o no vamos a seguir avalando eso. Lastimosamente confiamos en el tribunal, pero aquí nos tienen, aquí estamos en este gran problema. Dios sabe por qué hace las cosas y por algo que se ha parado nuevamente el sistema. Se han detectado varias, muchos y muchos votos, digamos, de que parecen en nulos, pero en realidad eran válidos. Incluso hubo un pleito en una de las mesas ya por eso. Mucha gente de las mesas también están hablando de ver cómo cambian el voto que supuestamente venían. No se está cambiando. Simple y sencillamente se está ordenando. Son varias cosas, pues que yo le digo, ¿será que vale la pena que nosotros le demos validez a un proceso totalmente ilegítimo? No es que lo digamos nosotros como partido, los mismos magistrados lo están diciendo, la población lo ha dicho. Vamos a ver, vamos a ver si los magistrados nos atienden, si nos contestan un par de preguntas y dependiendo de todo eso nosotros seguimos nosotros. Muy probablemente esta noche ya no seguimos nosotros. Entonces, ¿la no reclasificación se tomó antes de la letra? No se está reclasificando. ¿Sólo se están evaluando los votos malos? Así es, correcto. Y los nulos solo se cuentan, pero no se están reevaluando. ¿Y usted consulta, Arenda está utilizando la vía de la Universidad de El Salvador? No, nosotros consultamos si la podíamos utilizar, nos dijeron que sí, pero hasta este momento no nos han entregado nada. No sabemos, fíjense que va a depender de la respuesta que nos dé el tribunal, de que lo den los magistrados. Principalmente para que continuaran un proceso viciado, me pregunto yo, que hasta incluso cuatro magistrados suplentes ya dijeron de que hay muchas inconsistencias en el proceso. Siempre sigan habiendo improvisaciones, sigue habiendo de todo, pues, y se nota la mano peluda del oficialismo. ¿Qué es lo que ustedes les solicitan al tribunal para continuar formando esta pregunta? Primero que sean claros de qué es lo que vamos a hacer, porque aquí hay un montón de cosas. Miren, ya empezaron a salir esas inconsistencias que denunciamos el domingo, y que bien raro que cuando empiezan a salir esas inconsistencias es para el sistema. Inconsistencias donde habían menos o más sobrantes y, o bueno, mejor dicho, más papeletas utilizadas y menos firmas en el padrón. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que aparezcan 100 votos mágicos en una urna? Ese tipo de cosas son las que se están viendo, las que hemos venido denunciando, y que milagrosamente para el oficialismo se les cayó el sistema, para que no siguiéramos viendo el fraude que se ha hecho. El director mencionaba que en el escrutinio iban a estar un vigilante por partido, pero hemos estado viendo que hay más vigilantes de nuevas ideas, y sobre todo funcionarios que se están metiendo durante el conteo de votos. En este caso, ¿cuáles son las valoraciones que ustedes tienen? Si hay algún sistema de denuncia que ustedes pueden hacer como partido, vigilantes al tribunal, y sobre todo también porque estropea el trabajo de otra mesa, porque hemos visto que las condiciones también es un hacinamiento, y que hay aquí, las condiciones no son aptas para un escrutinio. ¿Cuáles son las valoraciones que ustedes tienen? Fíjense que nosotros tendríamos ante quién denunciar si hubiese un tribunal, pero como no lo hay, aquí los sumisos esos le hacen caso al oficialismo. Hoy la señora, la representante de Nuevas Ideas, lo que ella dijo es que ellos querían 300 credenciales, y que pasa al final de la noche sin que nos notifiquen a los partidos legalmente de que sí van a tener 300 credenciales. Por favor, ¿ante quién podemos poner denuncias? Eso no importa, nosotros vamos a seguir luchando y tratando de defender esta democracia. Hemos ya tenido mil y un barreras, mil y un obstáculos, y lo hemos venido superando. Pero eso, yo les diría, si ya no tenían tanto el apoyo popular, porque tienen que recurrir a esta chanchada que están haciendo. Correcto, ella lo solicitó por la mañana. Nosotros dijimos que si se lo dan a ellos, nosotros también traigamos a la gente. La gente la tenemos. Y mañana aquí van a estar también sentados. Si es que tomamos la decisión de seguir participando, tal vez que no hay ni que darle validez a este chanchullo que están queriendo hacer. ¿Preven que se terminen los votos de San Vicente y de Cabaña? No, imposible, no creo que se termine. No, hoy no se termina eso, ni Cabaña ni San Vicente. Ahorita sin sistema ya se paralizó todo. Creo que solo seis y unta receptoras se habían... ¿Seis meses? Solo seis y unta receptoras se habían metido en todo el sistema, en toda la noche. Gracias.